¿Quién vive? 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 Y es su nombre Que ama su presencia para Que ama, que ama para el retenido Amada hermano Por el Señor, por el Señor Te ayudará Amada hermana Por el Señor, por el Señor Te ayudará 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 Para seguir Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará ¡Gracias! 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 La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios La fortaleza de los cristianos Es el Espíritu Santo de Dios 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 ¡Hurra, bebe, bebe! ¡Hurra, que bebe, bebe! ¡Pueblo mío, pues que te adiós! ¡O se ve! ¡O se ve que hay libertad! ¡Hurra, que bebe! ¡Hurra, que bebe! ¡Hurra, que bebe! Que si era el promises de muchos y me querían que traje vida, Rubén, Vamos Darby, Vados, Saritins, AD Que si era el com ambitionsen en su casa en su casa, se que había entrenado por la glida de地a ¿Por qué era el comienzo? Yo no sé, ni siquiera puedo creer. Si no puedo creerlo... Entonces... Lo que es que no puedo creer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.